El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 5 de junio. Los remanentes de Beatriz se mantendrán en el sur del Golfo de México. La onda tropical número 3, que se ubicará al sur de las costas de Michoacán y una zona de inestabilidad que afectará el noreste del país, mantendrán rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como tormentas muy fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán y tormentas fuertes en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal!